¡Qué fantástica, fantástica la fiesta! Buenas noches, mi amor. ¿Cómo estás? Oye, aquí te doy el pronóstico del tiempo para hoy. Mi vida, Garica la Serena estará nublado. La mínima será de 2, bajo cero y la máxima de 19 grados. Ay, mi amor, de Valparaíso a Concepción estará con nubosidad parcial. La mínima será de 3 y la máxima de 15 grados. ¡Oy! Vida mía, de Temuco a Punta Arena estará nublado y probable Chubascos. Sí, pues, a sacar los paraguitos, mi amor. La mínima será de 2, bajo cero, llegando a una máxima de solo 9 grados. ¡Ay, qué frío! Quiero mandar un saludo muy cariñoso para Leonardo Manzanares. ¡Felicidades, Nolardo! Mi amor, la región metropolitana estará nublada y con probable lloviznas. Sí, pues, variando a nubosidad parcial. Las extremas serán de 4 y 15 grados. Amor, escríbeme a mi Twitter, arroba rosada del tiempo. Y mándame tus saluditos, ¿ya? Y ahí te mando un besito y te contesto. ¡Ay! Bye, nos vemos. Adiós. ¡Nos vemos. Gracias.